¿Qué pasa con la droga que es aprendida por la Policía Nacional? La sustancia es trasladada a centros de acopio temporal y, posterior a ello, a bodegas de acopio del Ministerio del Interior, donde nuevamente se realiza la prueba de identificación preliminar homologada, el informe de pesaje y el depósito de la sustancia. Posterior a ello, el Ministerio del Interior coordina con la Judicatura la destrucción y con la Policía Nacional la custodia segura del alcaloide y su traslado hasta gestores ambientales calificados, donde es incinerada o encapsulada. En el año 2022, un total de 304 toneladas del alcaloide fueron destruidas, en tanto que en lo que va del 2023 se han destruido 376 toneladas en total. Cabe resaltar que el método de encapsulación consiste en triturar las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, separando mediante este proceso el empaque de la sustancia. Una vez que esto ocurre, la sustancia es disuelta e ingresa en un mixer donde se mezcla con aglomerante y aditivo de dureza. Como resultado, la mezcla final conforma una microencapsulación, la cual es arrojada a un vertedero de seguridad, conformándose una macroencapsulación en capas de 20 centímetros de espesor, con lo que finalmente se obtiene una loza de gran dureza que garantiza la destrucción total de la sustancia. También su confinamiento definitivo bajo toneladas de hormigón. Además, que al ser gestores ambientales, estas entidades manejan otro tipo de desechos, por ejemplo, desechos médicos y otros residuos, los cuales también son destruidos en esta mezcla. La droga que es encapsulada es transformada en losas. No es posteriormente utilizada en ningún tipo de construcción, sino que permanece en el lugar donde fue destruida, es decir, el espacio concedido por el gestor ambiental autorizado para el efecto. ¡Gracias!